muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo y os traigo información para que sepáis que tenéis este juego gratuito en vuestra tienda de epic game store ya sabéis para ello sólo tenéis que registraros con vuestro correo y vuestra contraseña en epic game store y vais a obtener todos los jueves de cada semana un juego gratis mínimo un juego vale a veces dan alguno más pero ahora están dando un juego que es este que tenemos aquí en pantalla se llama brothers a tale of two songs vamos a darle aquí donde pone gratis ahora entramos a verlo no tenemos ningún trailer os voy a mostrar unas capturas de pantalla que trae para que os hagáis una idea de qué va el juego más o menos a ver vamos para ello por aquí vale vamos a ver también de que va el juego dice acompaña a los hermanos por su viaje épico de cuento de hadas creado por joseph fares el visionario director y sueco y el desarrollo desarrollador de primera estar brace estudios en un viaje que nunca olvidarás vale bueno el juego costaba 14,99 euros y lo vamos a obtener gratis para ello ya os he dicho registrar con nuestro correo vuestra contraseña en epic game stores y entráis aquí vamos a darle aquí donde pone obtener ya veis pone la venta acaba el día 24 de febrero de 2022 a las 5 de la tarde vale vamos a tener hasta esta fecha para poder descargarlo gratuitamente luego ya dejará de estar disponible este y pasará a estar disponible el siguiente que vamos a el siguiente juego que vamos a ir a echarle un vistazo ahora después de descargar este le damos aquí donde pone obtener se nos va a cargar esta pantallita cargando el pedido vale aquí donde pone introduce un nombre de creador vale nos estaría muy agradecido que si fuereis hacer alguna compra ya sea aquí en epic game store o en la tienda de fornite vale si vais a comprar pase de batalla alguna skin cualquier cosa en la tienda de fornite os estaría muy agradecido que me pusierais este código que vais a ver aquí en pantalla para realizar una pequeña aportación a nuestro canal el código es team team guión medio guión alto e rdp vale si ponéis eso al hacer alguna compra que cueste dinero esto como es gratis pues no nos va a aportar nada pero en caso de que los juegos cuesten algo en un dlc o cualquier cosa que vais a comprar en la tienda de epic y os aparece aquí el cartelito este apoyar a algún creador os estaría súper agradecido de que usereis el mío vale está aquí lo vamos a poner ahora mismo no nos va a valer para nada pero bueno lo hago para que lo veáis aquí en el vídeo le damos aquí a realizar pedido le damos en acepto y ya nos habría mandado un correo los de epic y ya tendríamos aquí el juego como estáis viendo en nuestra biblioteca para poderlo instalar y jugarlo cuando nosotros queramos vale visto este nos vamos para atrás y vamos a ver el siguiente juego que nos van a dar el próximo jueves vale el próximo jueves nos van a dar este juego vale los jueves a las 5 de la tarde deja de estar disponible un juego se borran lo quitan y te ponen el siguiente para descargar y ya te saldrá aquí anunciado el próximo que tendréis para la próxima semana vale vamos a echar un vistazo a este al cristales pone vive el pasado el presente y el futuro a la vez en esta carta de amor indie a los clásicos juegos de rol japoneses este si tiene tráiler vamos a echarle un pequeño vistazo dura simplemente un minuto y así nos hacemos una idea de cuál es el próximo juego que vamos a tener gratis y vamos a poder disfrutar en nuestro ordenador vale no está mal pero bueno a ver si se van tirando el rollo esta gente de epic yo tengo el ordenador desde hace poco y de momento no es que hayan dado ningún juego así bueno 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 pero bueno al caballo regalado como digo yo no se le mira el diente así que nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado la información nos agradecería que suscribirais dierais un like y compartir este vídeo para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós